Antes de irnos, ¿qué sabe Paulita, y va a sumar la data Karina también, de este novio, de Lali? No parió de escribir desde que se sentó. No como no, no como no. Bueno, él, ahí lo vamos a mostrar a él, están pasando unos días en Mallorca Divino. Él se conoció con Lali en el 2020, porque este chico que obviamente se llama Daniel Heredia Vidal, su nombre real, es rapero, hace hip hop, llena estadios, la rompe, estuvo en Argentina hace muy poco tiempo, también la rompió, llenó estadios, se hace llamar Rels B o Sneaky Fact, que eso así se hace llamar en las redes. Ellos se conocieron en el 2020 porque él hizo una colaboración con Nati Peluso. Todo tatuado, chico. Es parecido a Ilya Kuriaki, ¿no? A uno de los dos, no me acuerdo a cuál. A Ilya o a Kuriaki. A Dante. Y Nati Peluso, el representante de Nati Peluso en ese momento, cuando hizo la colaboración con él, es Pepo Ferradas. Pepo Ferradas es el actual manager de Lali. Entonces, a partir de Pepo, se conocieron en 2020 y comenzaron como una mitad. ¿Y de la Pepo? ¿Cómo dicen? Comenzaron una mitad. Adri, estás ansioso. ¿Y estás escuchando? Se conocieron por Pepo Ferradas, porque él hizo una colaboración con Nati Peluso. Pepo era el representante de Nati Peluso, se lo representó. ¿Cómo sabemos que ellos están juntos? Están juntos, porque los tengo de bueno, la fuente no te la voy a decir. Sé que están juntos. ¿A vos te lo confirmás? Claro, sí. Ah, bueno. No, y aparte. Están jugando. Claro, a ver, no son novios, chicos. Lali es su larva libre. Ahora, sumar a lo que dijo Paulita, ellos ya habían estado juntos cuando Lali fue a filmar Sky en Madrid y tienen toques, van y vienen. Lo que sí sé es que Renzi, que es amigo de Duki, con quien también hizo una canción, él muere por Lali. Yo no sé Lali que tiene como muchas puertas abiertas, cuánto muere por él, pero él está muerto con ella. Sí, sí, es una bomba. La ex mujer de... La ex novia de él se llama Marina Figueroa. Ah, mirá, ya pasó. La ex de él, ya pasó, pero es muy reconocida. Este es un amigo de Lali que llevó también al barco, que es un fotógrafo uruguayo y fue con cuatro amigas más. Y esta es Marina Figueroa. Esta es Marina Figueroa, es la ex de él, para saber un poquito de él de qué viene. Él estuvo varios años con ella, ella lo engañó. Ah, no lo puedo creer. Sí, no lo puede creer. ¿No es parecido a Curián? Sí. ¿A Manuel Orvillero? A Manuel Orvillero, no a Dante. Orvillero. Tiene unos ojos verdes muy lindos, que Lali le alaba bastante. Te gustó, muy bien. Y bueno, esta es la ex de él, que es Instagramer, muy conocida en las redes, también Community Manager, y lo dejó por otro, digamos. Ahí quedó el solo, medio cabibajo, y se encuentra con Lali, la verdad, que le están pasando bien. Bueno, atención, ya arranca Noticias.